Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo prieme y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente. Y así lo impecable. ¡Gracias! 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 ¿Y usted es de aquí de San Salvador? Sí, aquí en San Salvador. ¿Y cómo era aquí cuando usted nació? ¿Cómo era aquí cuando usted nació? Era bien lindo antes. ¿Cómo era? Cuéntame cómo era. Poco más o menos. Todo era bien barato y daban bastantes cosas del alimento. Hoy no, hoy si uno tiene piso, come. Si uno no tiene piso, no come, porque todo es caro. Y a la edad que uno tiene, ya no puede uno trabajar. Ya los fuerzas se le terminaron. Pero si uno está enfermo. ¿Qué tal, Madrecita linda? ¿Todo bien? Sí, por las gracias de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía cuidado que no te van a estar tomando videos y tomarte a subirte a las redes sociales para aprovecharse de tu persona. A veces lo que hacen estos culeros. ¡Gracias! 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 ¿Y de qué trabajaba usted? Sí, que cuando yo estaba, cuando yo estaba, cuando yo estaba, cuando yo trabajé, por unos años, de lavar ropa y para el carro. Y yo que no, de no seguir a trabajar, por mi edad y que estoy enfermo, ya llevo ya, como 14 años, llevo ya de no trabajar. Y dije que tenés que limpiar donde uno está planchando, porque hay ropa que se tiene que caer hasta el suelo. Pongamos la sala, cubre el campo. Era todo pobre, más bien esos edificios así, pero no había cafetales. Cafetales, poco más o menos había aquí, pongamos al lado de Santa Tecla, al lado de Santana, al lado de Quetzaltepec, todas esas partes sí hay árboles, pongamos de café. Pero todo esto que hubo aquí en El Salvador, ¿no? Todas las casitas eran pobres. Hoy no, hoy solo casas mixtas hay. La diferencia, pues, que ya no es igual como antes, porque antes era más mejor que hoy. Porque hoy, directamente, pues, no sé cómo decirle, pero no se parece igual como cuando yo estaba así pota. Era más mejor cuando yo estaba así pota y no hoy que estoy a esta edad. Ya todo lo que decía hoy, si uno no trabaja, no come. Fijo. Y hay bastante gente que directamente no trabaja porque no tienen trabajo. Así como yo que ya no puedo trabajar por mi edad. No, porque él me gusta trabajar. Siempre de la ropa. Y me encanta lavar ropa. Dejar aquella ropa que huela, la ropa no llena. Fíjese que antes iba, pero fíjese que hoy, a la edad que tengo, fíjese que como bastante en ese edad. Debo de comer poquito, fíjese. No comer bastante. No, pongamos, pongamos comerme un cejito de tortilla o una tortilla con queso, con un poquito de alguna cosa, pero un poquito, pues, no bastante. Antes me comía bastante cuando estaba chupota, pero ella no, ya no es igual. Mire, la verdad, las cosas, hoy la juventud, una no la puede aconsejar porque todos lo agarran a mal. Yo no le digo, mire, eso no se hace porque es malo. Antes ella, ese era aquel tiempo, me dice, la juventud. No le gusta que yo la esté aconsejando, la gente que está joven. Buscarles el bien, todos lo agarran a mal. Pero ese es el que el tiempo, mire. Ma vez, pues, que yo me lo bendiga, le digo, y ese. Porque yo, a veces, yo le quiero aconsejar a la gente. Ay, abuelita, me dice, lo que me dice. No, mire, ese fue aquel tiempo, mire. Dice, ya no estamos en aquel tiempo para que usted esté diciendo esas cosas, mire. Eso es lo que me dice la gente. Porque uno a veces no le puede decir nada a la gente porque todos lo agarran muy malo. Porque más o menos todos dicen que cuando uno necesita hablar, no le salen palabras. Cuando ya se ayuda la persona, ay, esto es una vida difícil. Porque cuando uno a esta edad, a veces tiene palabras de hablar cuando uno era cipota. Cuando uno era cipota, mire que con seis centavos se comía dos tortillas, uno con seis centavos y tortillas de queso. Y todos los pedazos de queso quedaban por seis centavos. La sociedad salvadoreña es como una persona enferma aún. Ha tenido múltiples enfermedades desde que nació. Desde hace mucho tiempo, desde el nacimiento de nuestro país. Problemas en economía, en salud, en educación, en infraestructura, en empleo, en vivienda y en una larga lista. Pero hace más de treinta años, apareció una enfermedad más grave y más urgente. El cáncer de las pandillas, que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Y todos recordamos eso. Ningún gobierno pudo combatirlo. Es más, la medicina que los gobiernos dieron solo empeoró la enfermedad. La hizo más grave y más dolorosa. Hace cinco años, aquí en esta misma plaza, les pedí que confiaran y que defendieran nuestras decisiones que íbamos a tomar, aunque algunas sonaran a medicina amarga. También les dije que a veces habría que tomar de esa medicina. Y así como el doctor le dio la cura del cáncer al paciente, pero para curarse debía seguir la receta al pie de la letra, poniendo de su parte, así también este pueblo salvadoreño tomó la decisión de seguir al pie de la letra la receta y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas. Juntos nos libramos de la inseguridad. Juntos nos libramos de la inseguridad. Incluso cuando algunos decían que ese no era el camino, que esa no era la solución. Y es cierto en algo, la medicina solo es una parte de la solución. La otra parte es la guía de Dios. Y la tercera parte es que el paciente debe seguir las indicaciones. No debe titubear, no debe escuchar a quienes le dicen que no es la medicina correcta, que ellos tienen la medicina correcta y lo único que quieren es volverlos a enfermar, para poderlos volver a estafar. Aquí vinieron expertos internacionales, ustedes recuerdan, organismos, etc., a decirnos que así no se solucionaba el tema de las pandillas. Recibimos condenas de todas partes. Decían que era un problema que había que atacarse de otra manera y que por suerte lo podríamos arreglar en 50 años. Eso decían. Ahí están los videos de ellos diciéndolo. Pero ustedes valientemente decidieron no escucharlos y defender incondicionalmente las decisiones que se estaban tomando. con la ayuda de Dios, el esfuerzo del pueblo salvadoreño y el trabajo del gobierno logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. El 1 de mayo del 2021 quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la sala constitucional anteriores. Y en menos de un año, el 1 de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región. Un año después, el 1 de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica. y un año después de eso, 1 de mayo del 2024, ya somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Ya votaron por nosotros masivamente el 4 de febrero, pero no es suficiente con votar. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero. Pero para eso, necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. En 5 años, los 5 años que acaban de pasar, nuestro gobierno siempre optó por el camino angosto que dice la Biblia. Nunca tomamos el ancho, la salida fácil. Los retos, por ende, fueron más grandes que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Pero la misericordia de Dios también fue mayor para nosotros. Y poco a poco, empezamos a crear algo mucho más significativo, un espejo donde toda Latinoamérica se ve ahora. Nuestra generación detuvo la inercia de la historia. Vencimos casi un siglo, casi medio siglo de violencia sistemática, avalada por poderes extranjeros e impulsada por la maldad y la incompetencia de gobiernos de turno. Vencimos a visitar el pueblo de San Juan. por allá, por allá. Bueno, pues, estamos en uno de los momentos de las batallas más grandes dentro del proceso de la lucha de los trabajadores en salvadoreño contra la opresión y contra la explotación vamos hacia adelante no vamos a retroceder estos son los camioncitos que usan para reprimir a los trabajadores cuando se manifiestan para reclamar sus derechos miren como queda ellos están haciendo una gran propaganda para hacer aparecer ante el mundo y quitar la tensión de que están siendo derrotados pero aquí los trabajadores estamos organizados y armados y dispuestos a llegar a la victoria y estamos a un paso de ella tranquilos ya ves que en el mero corazón de donde están todos los que tienen toda la riqueza del país y los trabajadores sin trabajo sin comer y ellos aquí teniendo las grandes casas y no les dan donde vivir al pueblo entonces nosotros por eso andamos luchando para que el pueblo los trabajadores tengan donde vivir en esta segunda fase en esta fase de la ofensiva hemos llevado la guerra a las poblaciones donde radica la burguesía ya que estamos demostrando al gobierno cristiano de que no solo el pueblo va a poner la sangre anteriormente se tomaron distintas poblaciones y el ejército respondió reprimiendo borbandeando masivamente entonces hoy les traemos aquí a sus casas les traemos la guerra para demostrarles que los trabajadores y los campesinos están en pie de lucha y que estamos caminando bajo nuestra consigna revolución o muerte venceremos en tan solo un mes ya se empezó a sentir el alivio aquel tiempo y lo hicimos porque teníamos el apoyo incondicional de todos los salvadoreños si no no hubiera sido posible el plan control territorial la guerra contra las pandillas el régimen de excepción funcionaron porque tenían el apoyo y la confianza plena del pueblo salvadoreño si no no hubiera funcionado no solo confiaron en darnos el voto en las elecciones y ya no solo confiaron en las elecciones hicieron 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 algo mucho más importante que eso defendieron a capa y espada cada una de las decisiones que se tomaron y producto de eso y gracias a Dios nos comenzamos a sentir tan bien que ahora queremos curarnos de todas las demás enfermedades gracias a Dios si estamos seguros la gente sale con más tranquilidad a comprarte por ejemplo en la tienda ah no hoy viene con más seguridad a comprar aquí anda caminando a las veces a las 11 de la noche a las 12 y pues es muy hermoso está bien gracias a Dios pues aquí todo está bien sano verdad gracias a Dios pues hoy sin problema porque nosotros aquí dejamos todo afuera no hay problema de nada gracias a mi padre bendito verdad se vive más tranquilo si ahora hay una gran tranquilidad si uno se acuesta anoche sin verdad se acuesta ya anoche uno aquí sin miedo a nada verdad gracias a Dios han sido acertadas las decisiones del presidente en temas de seguridad claro que si ahí ha ganado bastantes puntos pues muy feliz estábamos sufriendo con este cáncer de que no nos dejaba prosperar verdad entonces muy agradecidos con los soldados los policías de que no es algo fácil que pasen tal vez 10, 12 horas parados y gracias a ellos pues ya estamos un poco más seguros verdad ¿nota usted la diferencia? si, si muchísimo ¿cómo era antes? ay nos daba miedo yo hice dos intentos por irme del país por lo mismo porque no nos sentíamos nada de seguro el país es bonito o sea tiene un gran potencial lastimosamente era era una peste la que no nos dejaba prosperar y pues hoy ya no nos queremos ir verdad entonces ya estamos trabajando un poquito más para que las cosas pues vayan mejor verdad pero ahora algunos pocos han decidido escuchar a los doctores anteriores los incompetentes estafadores que se lucraron de su enfermedad cuando la tenían la grave el cáncer las pandillas que no solo no les dieron ninguna cura sino que estuvieron a punto de matarlos hasta trajeron médicos extranjeros supuestos expertos intelectuales eminencias que decían conocer la solución al problema pero no solucionaron nada en serio vamos a escucharlos de nuevo a ellos la razón por la que ahora estamos vivos y podemos caminar sin miedo por nuestras calles es porque no los escuchamos a ninguno solo de sus argumentos la sociedad salvadoreña sigue enferma sigue enferma pero ya no tiene cáncer sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido y ahora que ya arreglamos lo más urgente que era la seguridad vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes empezando por la economía bueno mi nombre es Jorge Rivas me conocen mucho como Pijullito tengo 26 años soy local de aquí en la playa del Tunco de la ola a la bocana el surfe te lo voy a tratar de abreviar un poco no había muchas tablas y era un poco difícil conseguir a tus medidas yo comencé a surfear desde mis 7 años pasé los primeros 3-4 años en la brillita practicando porque en esos tiempos no había coach no había entrenadores acá y bueno el sur se fue desarrollando poco a poco como te digo no había mucho patrocinio pero ahí con lo que Diosito daba ahí le echamos ganas y poco a poco fuimos mejorando hay momentos que sabes tú piensas que nadie te va a ayudar que hay momentos en que llegan negatividad llegan cosas así pero ahí es donde hay que echarle más ganas y decir yo puedo sabes ahí es donde hay que ser positivo mentalmente y decir yo puedo no agachar la cara sino mirar hacia adelante y meterle ganas la verdad como meta de este año yo quiero quedar entre los primeros 3 lugares me lo he puesto en meta por el momento gracias a Dios vamos bien quedamos ahorita en tercer lugar y la verdad pues quiero quedar entre los primeros 3 porque quiero recibir un apoyo como para poder comprar mis propias tablas equipamiento saber comer mejor porque aquí lo que nosotros tenemos no sabemos comer bien estamos comiendo chucherías temprano por la mañana llevar una alimentación de un atleta sabes ya eso va a servir bastante es algo que casi no he tenido no he tenido mucho el apoyo pero aquí estamos tratando de llegar ahí al podio para que me tomen en cuenta sabes tratar de echarle ganas y esa es mi meta este año que adentro primeros lugares para poder después viajar viajar centroamericano mundial y ir a competencias así sabes bueno la verdad pues lo que les puedo decir a los chicos que viven fuera del país que vengan a conocer un poco de estas olas de estas maravillosas olas que tenemos en El Salvador no solo acá sabes tenemos olas en todo El Salvador y todas están muy muy cerca de aquí a 10 minutos 5 minutos tenemos Beach Break Puntas Buenas y para todos son bienvenidos saben a la Playa del Tunco estoy yo aquí a la orden para poder ayudarles en lo que pueda y cualquier cosa estoy ahí en Instagram como Jorge Alejandro Rivas Pijullito y estamos ahí a la orden si quieren una clase de surf o un tour estamos a la orden me pueden buscar como Pijullito o la Bocana Surf School que es la escuela y estamos a la orden fuertes aplausos al señor presidente electo de la república Nayib Bukele invitados especiales pueden sentarse con la presencia de las autoridades que presiden este acto de inauguración tenemos la palabra al señor Eduardo López presidente de Google Club para Latinoamérica bueno primero señor presidente muchísimas gracias creo que comenzamos un viaje en conjunto al gobierno de El Salvador y Google para modernizar el gobierno para traerle quizás mejores cosas a la gente de El Salvador tenemos hoy varios proyectos ya que realmente están impactando en la salud en la educación en la mejora de los procesos y hoy es un hito para nosotros es un hito porque estamos abriendo oficialmente nuestra oficina aquí en El Salvador una oficina que para nosotros es un orgullo y bueno se puede ver ahí el logo gigante que tenemos por lo tanto estamos muy contentos quería agradecer todo el apoyo de usted y cuenta con nosotros para continuar esta relación a largo plazo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos buenas tardes excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos William Duncan señor presidente señor presidente de Google Cloud para Latinoamérica Bardo López y demás directores de Google que lo acompañan algunos ya nos conocemos señores miembros del gabinete de gobierno que nos acompañan también y que han trabajado junto con Google para hacer todo esto posible invitados especiales amigos de la prensa señoras y señores bueno creo que esto es un ejemplo de que El Salvador ya no es el mismo país que era antes como podemos ver este hermoso edificio ahora con el rótulo de Google ahí arriba es una muestra de que no es el mismo El Salvador por supuesto que no estamos en donde queremos falta muchísimo para llegar ahí probablemente no lo veamos en este gobierno pero si sabemos que vamos en el camino hacia tener el país que todos queremos y las transformaciones que se están viviendo en El Salvador son tan reales que ya no solo lo ven los salvadoreños que es para nosotros lo más importante pero ahora también lo están viendo afuera lo están viendo los inversionistas lo están viendo compañías de las top en el mundo no solo en el rubro tecnológico como Google sino en el rubro total porque Google no solo es una compañía top en tecnología sino que es una compañía top punto y este es un hoy este día estamos inaugurando las oficinas de Google en El Salvador digamos la presencia física más importante o la base de operaciones de Google en El Salvador pero ya hemos estado trabajando en algunas cosas como por ejemplo todos los estudiantes en nuestro país todos no hay un tan solo niño en ningún cantón y en ningún cacerío en todo El Salvador que no tenga un dispositivo con Google Classroom y eso es algo que no sé si habrá otro país en el mundo tal vez lo haya no lo sé pero para El Salvador ese es un gran paso en la digitalización y en la mejora de la educación de nuestros niños no importa el cacerío no importa el cantón todos los estudiantes y todos los maestros están ya trabajando con Google Classroom y eso va a ser mejorado con nuevos dispositivos con el sistema OS con el Google Workspace con Google Workspace Plus en fin vamos a ir mejorando el sistema educativo y lo vamos a llevar desde donde lo encontramos que era básicamente en el abandono hasta donde lo queremos llevar que sea uno de los mejores sistemas educativos del mundo pero obviamente eso no es fácil no es tan rápido y requiere de muchos aliados como en el caso de Google que tiene la tecnología que pues obviamente nosotros necesitamos para llevar a nuestra niñez igual en salud todos ustedes saben los grandes retos que enfrentamos en salud pero ahora ya contamos con algunas herramientas de Google como Google Cloud pero ahora vamos a contar pronto o con el tiempo no ahora no van a decir dijo que hoy no con el tiempo vamos a ir desarrollando nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías para mejorar la salud pública y que tengamos de como lo encontramos probablemente uno de los peores sistemas de salud pública en el mundo definitivamente uno de los peores de Latinoamérica y que tengamos un sistema de salud del que nos podamos sentir orgullosos eso no está cerca de realizarse pero lo vamos a hacer y uno de esos elementos importantes va a ser la mejora tecnológica que va a dar un paso gigantesco en el tema de salud también en el tema de trámites del estado en el tema de modernización yo siempre he visto cuando dicen si hay que atraer inversiones la seguridad física es importante la seguridad jurídica es importante el sistema de leyes es importante los incentivos fiscales son importantes pero a veces lo que hace falta es la modernización del estado de las plataformas tecnológicas la velocidad de los permisos entonces eso lo vamos a hacer con la ayuda de Google y este acuerdo otra cosa que es importante es el catastro del país ustedes ven como Estados Unidos y los países desarrollados tienen todo no solo Google Maps sino que Google Street View pueden ver las puertas de las casas pueden ver los edificios pueden ver los restaurantes desde abajo desde el nivel de la calle El Salvador ya tiene Google Street View pero está muy limitado se pueden acceder la mayoría de ustedes tienen la aplicación y pueden ver que hay pero está limitado sin embargo con este acuerdo vamos a llevar Google Street View a todo El Salvador allá en el municipio tal en el distrito tal en la colonia tal hay un pasaje que se llama tal y se puede ver una imagen de ese pasaje en Google Street View se va a ver se va a poder ver entonces la modernización del estado Google Maps Google Street View vamos a lanzar pronto esperamos que sea para los primeros meses del próximo gobierno vamos a lanzar un sistema de telemedicina que va a ser powered by Google vamos a no quiero dar muchos avances de eso porque va a ser un evento en sí mismo un anuncio en sí mismo pero sí va a ser gracias en gran parte a la tecnología que vamos a a obtener de parte de Google en este en este acuerdo vamos a a mejorar aduanas un tema importante son las aduanas tanto en nuestros puertos como en las aduanas terrestres como en el aeropuerto los cuellos de botella que se hacen vamos a mejorar nuestro sistema de aduanas también con tecnología de Google este es otro anuncio que no lo quiero hacer ahorita pero vamos a dar un pequeño avance sí un spoiler exacto perdón pero vamos a dar un spoiler de la de Tech by Google que va a ser una academia de Google no voy a dar muchos detalles todavía pero voy a adelantar dos cosas primero es un tema como ya mencioné educativo y segundo será en el centro histórico y impulsado con tecnología de Google y otro anuncio que voy a hacer el spoiler pero va a ser después es el la instalación de un data center en El Salvador esa es una inversión millonaria de parte de Google en nuestro país pero no es ahorita va a ser despuésito pero va a haber un data center en nuestro país lo cual va pues darnos una ventaja competitiva única en Centroamérica y en fin pues hemos aprobado una nueva ley además creo que muchos de ustedes ya la conocen para innovación no solo para este acuerdo en Google sino todo inteligencia artificial tecnología desarrollo de infraestructura de manufactura tecnológica incluso y eso promueve que hay un ecosistema en donde las empresas de tecnología puedan invertir hablamos de todo lo importante para atraer inversión extranjera pero una de las cosas que las empresas sobre todo las de tecnología piden es que hay un ecosistema en donde ellos puedan interconectarse y pues con todo esto con la ley nueva y con el acuerdo que estamos echando a andar con Google pues va a ser mucho más fácil llevar ese ecosistema a las empresas de tecnología que quieran venir a invertir a El Salvador y pues ustedes vieron la ley de fomento de innovación y manufactura de tecnología que nos vuelve más competitivos y con el tiempo rápido primero Dios vamos a volvernos el país más competitivo para invertir en tecnología de la región creo que ya lo estamos haciendo con muchas de las cosas pero con esto se va a sumar también así que yo creo que todo esto más el censo que se va a hacer lo vamos a lanzar dentro de poco el censo nacional que no se ha hecho muchos años y ya se debe hacer el catastro nacional el sistema de permisos todo el ecosistema nuevo de tecnología toda la mejora aduanera portuaria etcétera las mejoras en salud en educación en conectividad en datos en ciberseguridad se me olvidó que hay un elemento de ciberseguridad importante en este acuerdo también que es una cosa también que las empresas de tecnología demanda en que hay en nuestro país sistema de conectividad mejor un internet mejor acceso al 5G en fin lo que necesitamos es para llevar a nuestro país a donde lo queremos llevar necesitamos llevarlo ahí también tecnológicamente y no lo vamos a hacer sin aliados estratégicos como Google así que este día que estamos aquí para acompañarlos en la inauguración de sus oficinas pues estamos contentos de que este sea un paso más en este gran proyecto que estamos haciendo de la mano con ustedes muchas gracias y que nos bendiga a todos en este momento el señor presidente electo de la república Nayib Bukele activará el sistema de encendido del rótulo de Google en presencia del señor Eduardo López presidente de Google Globe para Latinoamérica y el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América William Duncan presenciamos en este momento el encendido del rótulo de Google fuertes aplausos en Google y el Salvador celebramos el comienzo de una nueva era en la historia tecnológica del país bienvenidos todos a ser parte de esta nueva era hacia la innovación damas y caballeros fuertes aplausos y les invitamos a ponerse en pie para presenciar el retiro del señor presidente electo de la república de El Salvador y las autoridades que le acompañan estamos seguros que los pensamientos e ideas que ahora se han compartido continuarán iluminando nuestro camino forjando alianzas y creando soluciones que impulsen el progreso tecnológico local la república y las autoridades que no se han compartido el reino Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 ayudar a la comunidad, pero no tenemos dólares, tenemos Bitcoin. Si ustedes logran hacer que las personas acepten Bitcoin, paguen con Bitcoin y hagan una economía circular basada en Bitcoin, la ayuda les va a llegar. Entonces así es como empezó todo el proyecto y empezamos a hablar con comercios locales y decirles, si usted acepta Bitcoin, van a haber ayudas por los niños, van a haber ayudas por los ancianos. Y así es como el Bitcoin se introdujo a la comunidad, más como personas de buen corazón del extranjero queriendo ayudar al desarrollo de la comunidad, pero no tenían dólares, sino que tenían Bitcoin y ellos dicen, nosotros vamos a ayudar a los proyectos que ustedes tienen. Inicialmente, todo el cambio se ve un poco difícil o las personas no están tan acomodadas a hacer un cambio repentino. Y esta ayuda llegó sobre todo cuando fue el tema de la cuarentena 2019 y la pandemia y las personas no tenían más recursos, no había trabajo, las escuelas estaban solamente en línea, necesitaban internet. Entonces viene esta ayuda y se le dice a la gente, bueno, usted va a poder comprar en la tienda, pero nosotros solamente tenemos Bitcoin que le podemos dar. Y así fue como empezamos a ayudar a las comunidades, especialmente el Sonte y las aledañas. Eran alrededor de 500 familias a las que se les daba 25 o 30 dólares semanales para que ellos fueran a las tiendas a comprar jabón, tortillas, lejillas, rinzo, pollo, frijoles, todo lo que ellos, toda la canasta básica, ellos lo podían ir a comprar a la tienda con Bitcoin. Entonces las personas, al tener la necesidad de hacerlo porque no tenían trabajo y la mayoría aquí trabaja de una forma siendo informal, entonces no había un patrono que dijera, necesito o voy a estarles pagando aunque ustedes no estén trabajando. Aquí es día trabajado, día pagado. Entonces cuando todo se queda sin trabajo era la única forma de ayudar. Entonces la gente tenía un problema, tenía una solución. Entonces así fue como las personas locales pudieron entender por la necesidad que ellos tenían de usarlo. Entendieron fácilmente el Bitcoin y los negocios la aceptaron también. Sí, el mismo tema cuando viene la cuarentena y todos se quedan sin trabajo, las escuelas cerraron y solamente mandaban sus guías a través de una plataforma y las familias necesitaban internet para que sus hijos pudieran hacer tareas, pudieran enviar tareas y con todo el tema de desempleo que había. En ese entonces se crea Casa Esperanza, que era un oasis en la comunidad, un espacio donde había mesas, sillas, internet, computadoras y todos podían venir acá a hacer sus tareas, a trabajar. Habían jóvenes también universitarios que estaban apoyando con temas de refuerzo, cualquier materia que los niños no entendían. Estaban estos jóvenes que querían ayudar, que querían explicar también a las personas. Entonces así fue como nació este proyecto de Casa Esperanza. Luego viene el programa de bono por tareas y era el hecho de que si los niños cumplían con sus tareas, cada 15 días se les daba un estímulo económico en Bitcoin, depositado a sus wallets personales. Entonces ellos tenían un poco de Bitcoin que podían también comprar saldo, podían comprar internet, podían gastarlo en lo que ellos quisieran en las tiendas y así fue como la deserción escolar en la comunidad se vio afectada positivamente porque no habían niños fuera del programa y muchos de los que habían decidido dejar de estudiar regresaron a la escuela porque tenían una opción de cómo ellos hacer sus tareas. Sí, el tema de conectividad en base a la experiencia que hemos tenido como proyecto social es el mayor reto en el país. Creo que hay comunidades que no están muy alejadas pero no tienen una conectividad buena, incluso hay unos que no tienen nada, se las ingenian, suben un teléfono a un árbol y desde ahí dan internet para las personas que se quieran conectar a la par. Pero sí es un tema que preocupa mucho y creo que va a preocupar bastante más a estas comunidades de cómo voy a hacer transacciones si no tengo ni siquiera internet. Puedo tener un teléfono pero si no tengo internet es como no tener nada. Entonces creo que este es uno de los mayores retos también el tema de hacer un cambio de modalidad entre poder tener papel físico a poder tenerlo digital. Tal vez para algunas personas que ya usan la banca móvil se les va a parecer similar pero para personas que nunca han estado en el sistema bancario porque nunca han podido abrir una cuenta bancaria por el tema de requisitos que piden los bancos. Va a ser algo nuevo y creo que va a tomar un poco de tiempo el hecho de que ellos se puedan familiarizar con esta nueva forma de pago. Lo bueno es que según dice el gobierno va a haber las dos formas de poderlo usar, ya sea dólares, ya sea bitcoins. Entonces esperamos que poco a poco todas las personas vayan sumándose a esto si quieren, si les parece, pero creo que las nuevas generaciones va a ser indispensable que lo hagan. La verdad es que el teléfono solo necesita un sistema Android o iPhone y eso es todo. Un teléfono donde usted pueda andar Facebook, WhatsApp, de funciona para andar a una billetera de estas. Entonces no necesitamos un teléfono de última generación. Un teléfono sencillo que tenga sistema Android es suficiente para tener una aplicación de estas. Yo creo que todo lo que está en la red está expuesto a un peligro. Sin embargo, estas Wallet tienen sistemas de seguridad un poco más complejos y creo que el mayor riesgo es que una persona pueda saber la clave de acceso de su teléfono, de su Wallet, más que malware o virus que quieran entrar a su teléfono a robar información. Creo que el mayor peligro lo tienen las personas que custodian este tipo de Wallet, como se ha visto bastantes casos de que a la empresa en sí es que le han hecho algo y le han robado información o filtrado información y así es como logran entrar a la Wallet. Pero en cada uno de los dispositivos generalmente lo más peligroso es que las personas puedan saber su clave de acceso a su teléfono. Creo que una de las ventajas del Bitcoin es que las personas van a poder tener en su teléfono su dinero, van a poder usarlo cuando entre la nueva ley y según lo que dice el gobierno van a hacer cinco misiones y van a poder hacer transacciones de persona a persona sin ningún intermediario y sin esperar que alguien le esté queriendo confirmar o no confirmar una transacción. También una de las ventajas es que todas las transacciones quedan registradas. Así alguien puede decir que sí, ya le pagó el servicio producto y el otro le puede afirmar o negar que sí o no lo ha hecho. Entonces todo queda registrado en la Wallet y en todas las Wallet, todas las transacciones y así va a poder decir ya te pagué la gaseosa o mira fíjate que no me has enviado el dólar de las pupusas que me compraste anoche. Entonces esa es una de las ventajas de que va a poder tener un registro de todos los movimientos que usted hace. Aparte de que cuando uno anda dólares en la mano o en el bolsillo, si anda cinco dólares y ve al minutero, al panadero o a cualquier persona, uno de aquí a la casa ya no lleva los cinco dólares porque ya se lo gastó en todo. Y si uno cambia un billete de diez dólares y le sobran monedas, uno generalmente no quiere andar monedas porque le rayan el teléfono, porque pesan mucho, porque simplemente uno a veces no quiere andarlas en el bolsillo. Entonces busca la forma de deshacerse de ellas. En cambio cuando usa una Wallet para hacer pagos, usted paga exactamente lo que consume y no le van a estar regresando vuelto, ni usted va a andar vuelto en la bolsa como para decir esto me anda estorbando, mejor me lo gasto. Entonces creo que es una buena forma de poder medir nuestro gasto y poder gastar lo que realmente necesitamos gastar y no gastar las cosas porque me estorban o porque no me gustan las monedas o porque esta moneda está muy viejita y a veces uno de cinco en cinco termina tirando mucho más dinero del que a veces uno tiene. La desventaja creo que la mayor es un cambio que la gente quiere hacer. Si la gente siempre tiene miedo a los cambios y no es de menos, uno nunca sabe qué es lo que trae y el tema de poder tener un smartphone para poder tener una billetera, poder tener conectividad, sabe que debe tener internet. Entonces la economía igual de algunas familias no da para poder tener internet los 30 días del mes. Entonces el día que no tenga internet va a tener que andar buscando quien le pase internet para poder hacer una transacción. En Bitcoin Beach le puede aparecer menos dólares pero no menos Bitcoin. En el caso de que usted se equivocó en una transacción y en vez de pagar 15 pagó 25. La transacción o este tipo de intercambios se hacen persona a persona y no hay una entidad o no hay nadie más que esté regulando esta transacción. Entonces el registro, todo queda en la wallet y todo queda en la red de blockchain. Entonces usted puede llegar y decirle al señor de la pizza, como mira fíjese que yo le tenía que mandar 15 pero me equivoqué, le mandé 25. Aquí está la prueba, la transacción y todo. Y él le dice como, ah sí es cierto, usted me mandó 15. Entonces le regresa sus 10. Entonces así es como funciona porque ya hay, ya es una transacción personal entre usted y la otra persona, valga la redundancia. Entonces ya no hay nadie más a quien acudir si usted de error le manda 100 dólares a su amigo y le tenía que mandar 50. Entonces usted le ama y le dice que le mandó de más, ¿verdad? Y el otro va a decir, ah sí es cierto. No hay forma de negarlo ni hay forma de asegurar algo que usted no ha hecho. Por ejemplo, tampoco hay forma de que usted le diga al panadero, ya te pagué el dólar, cuando él le dice, pero si a mí no me ha caído y le enseñame tu listado de transacciones y usted tampoco tiene la transacción. Entonces, no es como cuando uno va con un dólar y le dice, no, si es que ya te lo di, búscate, ese era ese. Pero ¿cómo? En cambio ahí todo queda registrado. Entonces usted puede decir, si te mandé de más o si te mandé de menos. Entonces ya es algo bien personal entre las dos personas que lo están haciendo. Actualmente en la Bitcoin Beach Wallet hay un mapa donde están registrados todos los comercios que aceptan Bitcoin a nivel nacional. Tenemos en El Sonte, lógicamente, El Tunco, El Puerto, San Salvador, Chalatenango, San Miguel, Osulután, Aguachapán, Santa Ana. Entonces en la Bitcoin Beach Wallet al abrir una cuenta ahí, le aparece una opción donde dice mapa. Y ahí usted le da y le va a aparecer el mapa de El Salvador con puntitos rojos. Y esos puntitos rojos son los comercios que aceptan Bitcoin. Fuera de ese, posiblemente hay más, pero los que tenemos registrados en la Bitcoin Beach Wallet son los que sí podemos decir nosotros que usted puede ir ahí y seguramente va a poder pagar con Bitcoin. Sí, el tema de comisiones está muy sonado y no es de menos. Más sin embargo, nosotros que usamos la Bitcoin Beach Wallet entre sí, entre ella misma, no cobra comisión. Si yo quiero enviar 25 centavos de dólar, no pago ni un centavo por enviarlo. Más sin embargo, entre wallets diferentes, sí puede llegar a haber un tipo de comisión que puede variar entre centavitos a 10 centavos o 15 centavos, 7 centavos, 5 centavos, por el tema de que no son la misma plataforma. Es el mismo punto que tiene Chivo Wallet, la que dice el gobierno que no va a cobrar la comisión entre sí. Entonces, el tema de comisiones, ese es el punto. Hay algunos que dicen que las comisiones van a ser altas o que la red de blockchain cobra altas comisiones, pero todas estas wallets están basadas en la red de Lightning, la cual es una comisión baja y transacciones instantáneas. Yo creo que es importante también que la gente sepa el hecho de la compatibilidad entre las diferentes wallets. Como si ahorita estamos usando Strike o estamos usando Bitcoin Beach, pero viene una más que es del gobierno, la Chivo Wallet. Entonces, ¿voy a poder usar entre ellas mismas y poder hacer pagos entre ellas? Y la respuesta es sí, todas las wallets son compatibles entre sí. Más sin embargo, entre diferentes wallets pueda que haya una comisión o pueda que no haya una comisión, pero usted puede hacer pagos de Bitcoin Beach a Chivo Wallet cuando ya esté disponible, de Chivo Wallet a Strike, de Strike a Bitcoin Beach y así. Y a todas las otras wallets que hay, hay miles de wallets circulando a nivel mundial y en El Salvador hay miles también que las personas usan, dependiendo de qué es lo que las personas quieran hacer, ya sea pagos diarios o guardar su Bitcoin para el futuro. Sí, los estafadores, de cualquier forma, van a buscar algo para aprovecharse de las personas y ahora con el tema del Bitcoin lo están usando mucho, ya que hay la mayor cantidad de personas en el país, no está tan informado como para saber de que Bitcoin es solamente una moneda más, solamente que no es física, sino que es digital. Entonces, los estafadores vienen y te estafan con dólares, te estafan con carros, te estafan con el maíz que te lo venden picado y te quieren estafar con Bitcoin también. Hay personas que te dicen, deme 200 dólares y yo dentro de tres días yo le devuelvo 500 y eso es mentira, eso no se puede, es como que a mí me diga, mire, deme un saco de frijoles y yo dentro de tres días le regreso dos. Es ilógico, no tiene lógica. Entonces, hay personas que usan Bitcoin y lo están usando ahora, o la palabra Bitcoin, pero al final son estafadores que de cualquier forma lo van a intentar hacer. Entonces, si alguien viene y te dice que tiene una rentabilidad alta, si le das 200 dólares, si le das 100 dólares, si le das 1000 dólares, simplemente es una estafa. Realmente, nosotros siempre hemos dicho que lo único seguro es lo que tienes en tu wallet. No hay forma de que una persona venga y te multiplique tan rápidamente una porción de dólares o de Bitcoin. Siempre animamos a las personas a que tengan su Bitcoin en sus wallet personales y que no los pongan a disposición de cualquier persona que venga hablándoles de esta forma. Entonces, el Bitcoin, hay un tema que la gente está un poco preocupada de la fluctuación del Bitcoin, de que sube, de que baja, que hoy tengo 100 y mañana no voy a tener nada, o que el Bitcoin solamente es pérdida. Y al final es una forma, si lo quieren ver así, Bitcoin puede representar muchas cosas, como puede ser solamente dinero, una forma de intercambiar productos por servicios y también puede representar una reserva de valor. ¿Y por qué decimos eso? Porque desde que se creó 2009, la primera transacción solamente ha venido al alza, si lo vemos a largo plazo. Por ejemplo, hace que un mes el Bitcoin estaba 35 mil, un Bitcoin, y ahorita está como 46, 47 mil. Entonces, pero si lo ven a corto plazo, de que voy a meter 1000 ahora en Bitcoin y la otra semana lo voy a sacar y espero tener una rentabilidad, seguramente no le va a funcionar ese método. Pero si dice, voy a meter 100 dólares ahora y lo voy a ver de aquí a un año, seguramente va a haber una mejor rentabilidad. Creo que todo lo bueno cuesta, todo lo que uno desea hacer por bien propio o por bien de la familia requiere tiempo. Y al igual el Bitcoin es de la misma forma. ¿Y por qué nosotros, los que sabemos un poco de Bitcoin, decimos esto? Porque generalmente en el mundo hay inflación con las monedas, con cualquier otro producto. Y el punto es cuando hay más en circulación, su valor baja. Pero cuando hay menos en circulación, su valor sube. Y este es el caso de Bitcoin. Solamente hay un número limitado de Bitcoin que va a ser expendido. Y después de eso no va a haber donde más agarrar Bitcoin. Entonces hay un límite y todos van a querer ser parte de esto. Yo creo que lo más importante es poder adaptarse a los cambios que vienen. Y no solamente en tema de Bitcoin, sino hay muchos cambios a través de los años que vienen. Y a pesar de que uno siempre tiene temor a lo nuevo, creo que lo mejor es poder entenderlo. Y cuando uno lo entiende, ve si es conveniente o no es conveniente. Cada persona decide qué quiere hacer. Entonces, si usted se siente cómodo usando Bitcoin, úselo. Si no se siente cómodo usando Bitcoin, es mejor que no lo use. Porque hay personas siempre malintencionadas que se quieren aprovechar de esto. Entonces, creo que eso nada más. Poder saber que viene un cambio en nuestro país, que es inevitable y que tenemos que estar preparados para eso. Lo más importante es poder leer, poder entender, informarse. Y nada, creo que nosotros como un grupo de personas que ayuda al desarrollo de la comunidad, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Ya sea si tenemos Bitcoin, si tenemos dólares, si tenemos euros, si tenemos una piedra de oro y nos dicen esto es lo que tenemos, con eso vamos a seguir desarrollando nuestros proyectos sociales. En tema nacional, sobre cuál va a ser la adaptación de la población al Bitcoin, creo que está un poco incierto. Sin embargo, debemos de tener claro todo de que vamos hacia una era digital y de que eso no lo podemos parar nosotros ni nadie. Entonces, la comunidad sigue trabajando. Nosotros seguimos haciendo nuestros proyectos sociales y lo que venga va a ser bien recibido. Los cambios que vengan, ya sea para bien que bueno y las adversidades que vengan. siempre buscamos la forma de que esto nos ayude a seguir creciendo. Así que hoy me dirijo al pueblo, a este pueblo salvadoreño, que no es el mismo país al que le hablé hace cinco años, sino que gracias a Dios este nuevo país, para recordarle lo que dice la Biblia. Este es un país laico, el que no cree en la Biblia puede no creer en la Biblia, el que no cree en Dios puede no creer en Dios, pero yo sí creo en Dios. Y les recuerdo lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Valoren ustedes mismos, quienes fueron los que prometieron y no hicieron nada, y quienes sí logramos transformar este país, sí logramos dar frutos buenos. Así, así como aquel enfermo confió en el doctor, que curó el cáncer terminal, y que además tiene el tratamiento para curar las demás enfermedades, la oposición, que es numéricamente insignificante, pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como le llaman ellos, que solo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Nosotros, por el contrario, decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. No estoy aquí para hacer lo que algunos creen que debemos hacer. Estoy aquí para hacer lo que mejor sea para nuestro país. No perdamos, nunca perdamos la perspectiva. Aquí no estamos solamente cambiando un país, estamos cambiando un completo paradigma. Ya les cumplimos con creces lo que nadie ni nosotros nos hubiéramos imaginado. Ya quisieran otros pueblos tener lo que nosotros tenemos ahora. También es urgente que cambiemos algo más nosotros como pueblo. Debemos cambiar algo más. La idea de que solo nos merecemos lo malo y lo feo. De quejarnos cuando las cosas están cambiando para bien. Cuando las cosas mejoran. Esa es la mentalidad del fracaso. Y debemos de combatirla nosotros mismos. Para el pueblo debe ser lo mejor. Lo público debe ser mejor que lo privado. Después de la gente tiene un espacio para la gente. Lo que haces. Entonces, lo que pasa lo que tenemos aquí es. Lo que haces que más las cosas mejoran. Si no lo hacen, se haces bien en un espacio para la gente. Lo que haces la información es que es una situación que no está en la situación. Gracias por ver el video.